Hola, estamos con Carlos y nos va a dar su testimonio sobre su experiencia con los registros acásicos. Hola. Bueno, he preparado unas cuantas preguntas para que tú, desde tu experiencia, nos expliques un poco. Bueno, la primera pregunta es ¿quién te habló por primera vez de los registros acásicos? ¿Cómo los conociste? Por mi chica. Mi chica me lo contó una vez comiendo y me dijo, bueno, me explicó cómo iba el tema y porque hablamos de una experiencia que yo he tenido o que tenía con la falta de mi padre. Y me dijo, mira, yo te conozco esto, esto te puede servir. Leí un poco, bueno, vi un poco y dije, bueno, vamos a probarlo. Muy bien. ¿Y por qué decidiste hacer la lectura? Porque llegó un punto, bueno, yo me despertaba a las 3 de la mañana, me despertaba a las 3 de la mañana, tenía un pesar en mí con la falta de mi padre y creo que llegó un punto y dije, bueno, vamos a probar algo nuevo para ver si eso me lo puede quitar. O sea, a peor no podía ir. Y fue mejor. Vale. Me parece importante que nos expliques qué sentiste durante la sesión. Una paz interior tremenda. Pero tremenda. Salí a él, durante la sesión, al principio fui hablando mal y pronto, fui con mucho miedo, muchos cojones. Y el tema está que después, cuanto más íbamos hablando, liberación, liberación. Bueno, además tú me puse a llorar, como un niño, me puse a llorar. Y nada, después de ahí salí con una paz interior tremenda. Pero el hecho de haber hecho las paces con mi padre me hizo entender muchas cosas. Me hizo entender muchas cosas muy, o sea, muy bonito. Ahora es otro rollo, es otro rollo. Ya no tengo esa pesadez, sino es decir, uff, es como que me quitaron una mochila que pesaba mucho y ahí se quedó. Lo solté. Vale, esto enlaza mucho con él. ¿Qué cambió en tu vida a partir de esa lectura? Paz. Mucha paz. Mucha paz. De momento había un detalle mínimo que era que yo me despertaba todos los días a las 3 de la mañana. Y me despertaba todos los días a las 3 de la mañana. Y al salir de ahí, llamarle su gestión, llamarle a como quieras, no me despierto más. Me despierto a las 6 o 7, pero bueno. Eso ya no es mi padre, es el despertador. Pero no, vamos. Mucha paz. Mucha paz y... A ver, puede sonar raro, pero hablo de mi viejo de otra manera. Y hablo como algo que, no sé, nos encontramos de nuevo, no se complica, pero hablo de él de otra manera. Más desde el amor. Sí, por supuesto. Qué pena que lo hicimos más al viejo. Lo vamos a haber hecho mejor. Pero bueno, por lo menos lo hemos hecho bien. En algún momento nos haremos un abrazo. Espero que se ha dentro de mucho tiempo. Ya, y por último, ¿recomendarías a la gente que se hiciese en una sesión de los cistros? Sí, pero con los ojos cerrados. Yo cuento mi experiencia. Mi experiencia fue salir lleno de amor. Salí lleno de amor. Y dije, bueno, mi chica es testigo de que salí de ahí con un... me quité una mochila, la solté y salí con una paz tremenda. Pero tremenda. O sea, lo recomiendo, pero con los ojos cerrados. No se trata de creer o no creer ya. Se trata de que te haga bien. Y eso me hizo bien. O sea, el cometido está cumplido. Me hizo muy bien. Me salí con mucho amor dentro. Y aparte tú me contuviste mucho también. Muy bien. Pues muchas gracias. 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 Gracias.